Música Yo soy el gato de miro, a mi no me importa nada, a mi la vida es el sueño. Música Yo soy el gato de miro, a mi no soy muy sincero. Música Yo soy el gato de miro, que vuelan de puerto en puerto. Música Yo soy el gato de miro, que vuelan de puerto. Música Al fin de la piel la llevo. Música Música Que el día, que el día me voy a dar, lo voy a llevar en verano. Música 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 La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. Música Música Cuando vas un año de tierra Yo como cuando hay en tierra No miento, soy más sincero Y soy tu gracia de otra Que vuelan, te vengo en el cuento Yo sé que la vida es corta A mí que también la veo Y el día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle respuesta al gusto Y la vida pronto se acaba De lo que no hay en el cuento No vas el recuerdo Que ha vuelto Voy a llevarme No vas a un año de tierra No vas a un año de tierra No vas a un año de tierra ¡Júlilo en la bandaher! ¿ inchado? Me llevó Me salvó Me dejó Me dejó Gracias.